Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos, ya estamos de nuevo aquí en el curso de Globoflexia. Esto es algo distinto de lo que estamos acostumbrados porque hoy no vamos a hacer ninguna figura ni nada de eso. Hoy vamos a enseñar las técnicas porque me habéis pedido vosotros que hiciésemos un videotutorial de técnicas porque hay algunas que se resisten un poquito, así que vamos a hacer hoy las técnicas básicas que son necesarias para hacer cualquier tipo de figura, ¿de acuerdo? Pues nada, es un momentito y comenzamos. Bueno, ya estamos de nuevo aquí. Ya me he traído el globo hinchado, me he traído ya todo hinchado. Mirad, fijaos, he dejado un montón, un montón de dedos porque nos va a dar a hacer falta. Vamos a ver si lo podemos hacer con un globo o si no tendremos que hacer, pues nada, más globos. Voy a acolcharle un poquito para lo que voy a echar ahora. Perfecto. A ver, primera técnica. La primera técnica de las más complicadas, ¿de acuerdo? Que se trata de achuchar aquí, así, metemos medio dedo, coger el nudo por aquí y sacar el dedo poco a poco, ¿vale? Aquí giramos. Y esta se llama la técnica de la manzana, ¿vale? Porque queda como si fuese una manzana. A ver, lo ponemos recto así y se ve mejor. Parece una manzanita. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Vamos a ver si la soltamos. Si no, se nos estalla. Técnica del botón, que es para hacer la manzana. Ponerlo en esta posición. Apretar el botón hasta abajo. Coger el botón. Y girar. Sacar el dedo gordo. Acolchar y ya tendríamos la técnica de la manzana de otra forma totalmente distinta, ¿de acuerdo? Otra técnica. La orejuela. La orejuela, pues bueno, se trata de hacer... Lo voy a hacer aquí. Una pelota. Se trata de hacer una pelota. Doblar. Tirar aquí hacia arriba. Y girar sobre sí mismo. Repetimos. Voy a hacerla aquí. Una pelota. Da igual que sean dos o tres dedos, ¿de acuerdo? No pasa nada. Como si es de uno. Doblar. Tirar hacia arriba. Y aquí que se vea. Tirar así hacia arriba. Girar sobre sí mismo. Y nos queda la oreja. Ahora por el lado, para que se vea bien. Perfecto. Varias pelotas. Varias pelotas. Varias pelotas. Agarrando la primera y la última. Esto normalmente no se suele escapar, ¿vale? Enroscado normal. Agarrar. Girar. Pinchazo. Normalmente los pinchazos se suelen hacer cuando tenemos orejuelas. ¿Vale? Hago así como lo del osito o el caracol Ahí quedaría el pinchazo Esto se ata De normal se suele atar Hay gente que no lo hace pero Yo siempre lo he hecho Se ata Se corta lo que sobra Se corta lo que sobra Y se esconde Para que no se vea Otro tipo de pinchazos También hacemos orejuelas Tres Se gira sobre sí mismo Y se pincha Para hacer separaciones De acuerdo No le deis golpe fuerte Porque si lo pincháis con una Una chincheta o algo así Seguramente se os desmonte esto De así podréis hacer separaciones Tenéis un tirachinas Queda chulo ¿verdad? Bueno esto ha sido sencillo y fácil o no Depende Simplemente es practicar Muchas gracias por haber estado aquí Esperamos veros en muchísimos más vídeos Ya sabéis podéis escribirnos en nuestra página web Ferrisproduccionesartísticas.wordpress.com Ya sabéis Para seguir Todo lo que estamos haciendo Por aquí os dejaré Un par de Unos cuantos enlaces Ahora cuando termine todo el vídeo Y poco más Esto es Ferris Producciones Yo soy José Luis Soladana Y importante Suscribiros Y darnos un like Si os ha gustado Y os ha servido de ayuda Nos vemos en más vídeos Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!